Música Buenas noches Maracaibo, buenas noches Venezuela Bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio Es viernes, la ciudad está mojada por lluvia en algunos sectores Ya es fin de semana, la gente está activa, está alegre Yo siempre les recuerdo que tengan un poco de conciencia a la hora de disfrutar, a la hora de hidratarse Si usted va a ingerir bebidas alcohólicas, no maneje, o salga en taxi, o agua en su casa Sea responsable, no solamente por la vida de los suyos, sino la vida de otras personas que no tienen la culpa Hoy es nuestro programa número 47, un aplauso Porque este programa va a estar bastante divertido Porque yo soy una persona que durante mis 32 años de vida se ha negado conscientemente Si tengo 32 años ahora no estés preguntando nada porque yo sé que tengo más cara de viejo Pero 32 años, así el 2 de diciembre de 1984 Y estos 32 años yo me he negado a tener hijos Por una que otra cierta razón que no me voy a poner a explicar en este momento, ¿no? Pero hoy voy a tener una invitada especial Su nombre es María Parra Y es arroba mamá versátil en Instagram Para que usted la vaya siguiendo Y se dé cuenta del trabajo que está haciendo esta señorita El equipo de la gente del patio En la sala técnica del señor Carlos Aguirre Ahora Patricia Arandia En la producción y en las cámaras de este programa Para todos ustedes, Ángel David Sardim Y certificado de productor nacional independiente Número 29453 Suscríbete a nuestro canal en YouTube Dale like a los videos Y compártelo si te gustan www.capital903fm.com Arroba desde este lado del patio Nosotros comenzamos así Y es momento de presentar oficialmente a mi invitada esta noche Ella es María Parra Tiene 26 años Estudió contaduría en la Universidad del Zulia Autora del libro Tú también puedes amamantar Es un libro electrónico Que ya está disponible para que usted lo pueda comprar Y lo pueda leer, lo pueda descargar Además de eso, el libro trata obviamente de el proceso Del trabajo y de la responsabilidad Y de la ayuda Y de todo lo que está relacionado con la lactancia materna Buenas noches Buenas noches, Ángel ¿Cómo estás, María? Chévere, feliz de estar aquí De una, te pregunto ¿Tan joven y ya eres mamá? Así es Ok A los 24 quedé embarazada ¿Sientes que hay alguna edad específica para tener hijos? No ¿Las mujeres siempre están con eso de que antes de los 30? Sí, claro Yo creo que la mujer es la que decide Y bueno, a veces ya por sorpresa No, no hay una edad Yo creo que no hay una edad para ser mamá Siempre va a ser sorpresivo ¿Qué tanto te cambió la vida? ¿Cómo eras, María? Antes de Sergio Ramos y ahora después Cambia totalmente Cambia tus rutinas Cambia tu tiempo libre Cambia tus prioridades Tus objetivos Tus sueños incluso Todo, todo cambia Tengo la responsabilidad de criar a un niño Y pienso mejor las cosas Tú sabes Antes de hacerlas, ¿no? Porque tengo la responsabilidad de criarlo Y que él vea en mí un ejemplo ¿Tú apenas tienes a Sergio? ¿Empiezas a escribir? Sí, empiezo a escribir en el embarazo en redes sociales Empieza eso a crecer Mucha interacción Muchas preguntas y respuestas en mi cuenta Eso fue creciendo Y el año pasado decido certificarme Como asesora de lactancia Y nace esta idea del e-book Un libro digital Tiene todos los pasos a seguir para disfrutar esta etapa ¿Por qué hay que promover la lactancia materna? Si eso simplemente es cuestión de decisión de la madre Si quiere o no amamantar a su hijo ¿Qué opinas tú al respecto? Ya cuando la mamá tiene la decisión Yo pienso que ya el camino está bastante avanzado Lo que viene después de eso Es informar y empoderar a la madre Porque vemos una cultura que está llena de mitos De miedos Llenan de miedos a la madre Y eso no las impide avanzar No solamente con la lactancia Sino con la crianza en general Pienso que hace falta más empoderar a la madre Que la madre se informe Y desde ese punto Tomar las decisiones para crear a su hijo Porque a veces veo mucho Y sobre todo acá en esta cultura Que hay terceros metiéndose en esa relación Que es única madre e hijo O padre, madre e hijo ¿Es casi que obligado Que todas las madres deben amamantar a sus hijos? Yo diría por lo que he estudiado Que debería ser obligado Pero no, nada es obligado Tanto el bebé debe ser amamantado Como la madre debe vivir esa experiencia Para mí es lo ideal ¿Cuáles son las razones principales Por las que debe hacerlo? Hay muchos beneficios Uno de esos es que Bueno, un niño amamantado Es un niño que se enferma menos Es más seguro de sí Es un niño que está siendo atendido Por su madre oportunamente Es un niño que va a crecer más sano Más seguro Va a ser un adulto más confiado Es lo que veo en los niños que son amamantados Incluso hay estudios que dicen Que los niños amamantados Tienen un coeficiente intelectual más alto Y bueno, físicamente no sufren de otitis Las alergias son mucho menores Los problemas estomacales también Los niños hablan más rápido Entonces sí, hay muchísimos beneficios Para el bebé ¿Y cuáles son las razones Por las que las madres no lo hacen? ¿O los mitos? Por desinformación, por miedo, por dolor Porque sienten dolor Por presión de la sociedad Porque presionan en decir Que la leche no alimenta Que el niño necesita algo más No la leche de la madre Que introduzcan alimentos antes de tiempo Que la madre deba regresar al trabajo Y entonces renunciar a dar de amamantar ¿Hay alguna implicación en la salud de la madre Por hacer eso? Si es verdad que se le dañan los senos No, es falso, es falso Los senos no se caen Por dar pecho Al contrario También la mamá tiene beneficios Mire, el riesgo de sufrir depresión postparto Disminuye muchísimo Porque siempre tenemos La hormona de la felicidad activa Reduce también el riesgo De padecer cáncer de ovario y de mamá Por supuesto ayuda a la economía familiar Y a la planificación Dentro del hogar Es preferible que el niño Mame directamente al pecho ¿Alguna condición biológica Que impida que la madre lo haga? Por ejemplo No ¿Existe? Hay Una enfermedad O algo que se le pueda transmitir al bebé A través de eso Entonces diga Bueno, tú no puedes lactar Porque tienes que hacerte primero Estos exámenes o algo así ¿Existe eso? Claro, claro A menos que sea una madre Que esté pasando por quimioterapia Por ejemplo Que no, no Es recomendable que lo haga No es lo ideal Pero no Todos podemos amamentar Está en nuestro ADL Todos podemos hacerlo Me comentabas que querías hacer Que querías abrir tu canal de YouTube Que ya lo abriste ¿Abriste tu canal de YouTube? Sí, ya está creado Ya está creado ¿Qué vas a subir aquí en tu canal? No he subido información de lactancia Por supuesto Pero quiero también tocar otros temas ¿No? De la mujer Maternidad Crianza Pero de otras áreas Y la gente no te dice Muchacha Pero tú como que estás muy chamita O estás muy joven Para estar hablando de esto O sea No No tienes experiencias Es tu primer hijo No me lo han dicho No me lo han dicho Es tu primer hijo De que estás hablando O sea, pues apenas vos vas aprendiendo esto A ver que te falta por llevar ¿No te ha tocado eso todavía? No me ha tocado una abuelita Que me diga eso Porque eso suena a abuelita O a vieja ambiviosa No tan No tan abuelita pues Porque el abuel También Pero no me ha tocado Gracias a Dios No me ha tocado Y sigues aprendiendo Porque todavía estás lactando a tu bebé Claro O te consideras una experta No No, para nada No Me falta todavía mucho por leer ¿Y qué dice tu libro? Específicamente Mi libro tiene información respaldada Sobre los cambios que atraviesa el cuerpo del bebé Las situaciones difíciles que se pueden presentar Qué podemos hacer las madres Cómo identificarlas O sea, tu libro es un manual instructivo para Es una guía O es una narración No, es una guía Y digamos que yo también pongo información Desde mi experiencia Pongo palabras de aliento Mira, esto es una etapa y va a pasar Esto sucede Tu bebé va a crecer Te entiendo Yo también pasé por eso También me dolió Ah, y con las mujeres que tienen las tetas operadas ¿Cómo hacen? También Es lo mismo Eso les funciona igual y ya Igual Sí, hay mujeres que sí Durante el embarazo les crecen mucho y aparecen las estrellas ¿Y el papá? ¿Todo esto qué hace? ¿Qué hace el papá? Mi esposo me apoya en todo Solamente le pasa a tener un pecho y dar igual ¿Tu vida cómo era antes de tener a la serie? ¿Cómo era la vida de María? Trabajaba, en mis vacaciones viajaba siempre ¿Cómo te divertías? ¿Salías, grumbeabas? No, salía con mi esposo En aquel momento mi novio Salíamos al cine Viajábamos Viajábamos mucho Tengo una conversación bastante interesante con una señora Ya casada No Señora ¿Cómo que no? No Señorita ¿Cómo estoy? ¿Tú eres una señora? Me refiero que me digas chama Con una chama de 26 años que tiene un niño de dos Que se llama Sergio Ramos Que no tiene nada que ver con el Real Madrid Y que escribió un libro que se llama Tú también puedes amamantar Me imagino que solamente va dedicado a las mujeres, ¿verdad? No, los padres también pueden ¿Cómo que yo puedo amamantar, más o menos? ¿Me puedes explicar eso? No, no puedes amamantar, digamos, físicamente Pero puedes estar ahí apoyando a mamá Apoyando en la casa Si tienen otros hijos apoyando y cuidando a los otros hijos Ahora yo te pregunto una cosa ¿Tú les recomiendas a la gente que tenga hijos? Sí En esta Venezuela ahorita, en esta situación Es recomendable tener hijos Sí, totalmente ¿De verdad? Sí Son un regalo Una bendición 8-12 minutos de la noche Llegó el momento de la verdad ¿Estás preparada, María? Súper preparada Pura solemnemente decir la verdad Solamente la verdad ¿Y nada más que la verdad? Sí Ya comenzó mintiendo Tu cuestionario flash comienza así ¿Tu embarazo fue deseado o no deseado? Deseado ¿Tres nombres de canciones de cuna? Twinkle Twinkle, los pollitos dicen Y Rain Away ¿Cuál es la temperatura ideal para el tetero? Temperatura ambiente ¿Cuándo tendrás tu próximo bebé? En un año Completa la gaita Madre solo hay una que merece Todo el amor Ay, no sé, no me acuerdo de eso ¿Tres cosas que una madre no debe hacer con su bebé recién nacido? Dejarlo en el carro Dejarlo solo por mucho tiempo Dejarlo sin comer más de tres horas ¿Por qué no te has ido de Venezuela? Porque me gusta mi país ¿Maradona es mejor que Messi o Messi es mejor que Maradona? Soy del Madrid ¿Algo que nadie sepa de ti? Soy contador público Me gusta el diseño de interiores ¿De interiores de casas o de interiores masculinos? De casas ¿A qué le tienes miedo? A no ver crecer a mí Tres cosas que jamás harías Lanzarme en Benji Tirarme en paragaídas Comer cucarachas ¿Posarías desnuda para una revista por una causa benéfica? No Tres nombres de cantantes de vallenato Silvestre, Nelson y Diomedes Y eso no le gusta ¿El agua nevada es más salada que la Minalba o viceversa? No sé, tengo mucho tiempo que no tomo eso ¿Cuántos errores ortográficos tuvo el primer borrador de tu libro? Muchos Muchos faltas de tildes y acentos 8-14 minutos Este fue el cuestionario Flash Para mamá versátil Nosotros avanzamos y en la próxima parte estamos de vuelta Es que uno no está preparado para este show Pero está buenísimo, me encantó Sabes que para FAMAC en octubre hice un topless Pero yo este me estaba tapando O sea, no fue nada desnudo Ella está mamá versátil y pendiente de su teléfono Allí porque su señor esposo, a quien le enviamos un saludo Evin Ramos, saludos Evin Que está cuidando en este momento a Sergio Ramos Mientras que su mamá está acá hablando acerca de todo este proceso Además que no hay manual tampoco para ser papás Y mi padre Me imagino que Ramos también debe estar escribiendo el de él ¿Cómo ser papá, esposo de mamá versátil y no morir en el intento? Con bebé versátil Cuéntame acerca del proyecto ya como tal Tu libro, cuánto lo puede conseguir la gente Cuánto cuesta, la página web y todo lo que sea Sí, fíjate que el miércoles 29 de marzo va a estar al aire Ahorita hay una página de prelanzamiento Y por el motivo del lanzamiento estoy regalando ¿Qué le recomendaría a esa misma mujer que no fuese mamá? Le recomendaría que se convierta en mamá Porque es un regalo hermoso, es una bendición De verdad porque los niños te dejan un aprendizaje increíble ¿Por qué no? Bueno, porque tu vida cambia Porque es un freno para muchos planes que tengas en tu vida Aún así recomiendo que sean mamás Claro, yo no veo a Angelina Jolie frenada en lo absoluto Y tiene como 14 capoyanos, 15 chinitos Y todavía está buscando a quien más adoptar Pero es Angelina Jolie, tiene un séquito de gente Entonces allí está el secreto Si usted no tiene un séquito de gente que está atrás Como el pobre Vin que está allá cuidando al muchacho Que trae esta mujer, está aquí Y además de eso lo tiene en los reales de Angelina Jolie Entonces quédese tranquilo Y o sea preservativo Y tenga conciencia y sobre todo si usted es menor de edad, por favor 828, ¿estás preparada? Sí Ok, con ustedes, mamá versátil en el patio idol Despacito Quiero respirar tus besos despacito Hay cosas al oído Ay, creo que no me las sé Pobrecito Un aplauso para el mamá versátil Gracias de verdad, María, por acompañarme Me gusta cerrar con un mensaje de mis invitados ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje es para todas las madres y las mujeres Anímense a informarse Solamente ustedes y desde la información Pueden tomar las riendas de la crianza de sus hijos Empodérense Para todos ustedes, Ángel David Sardi No me pudo despedir sin antes recordarles Alegrese sin alcohol Conversen sin celular Sueñan sin drogas Sonríanle no solo a la cámara Llamen sin condiciones Y mientras todos te esperan en la bajadita Yo te espero aquí como siempre Desde este lado del patio ¡Hasta la vista! Gracias por ver el video! Gracias.